Atención, arranca las competidoras malas para Northern Wind. La número uno tiene problemas y se queda en el último lugar. Saltar rápidamente Freckles Gang con Emisael Jaramillo. Tomar la punta, ataca a True Millader. Y la número cuatro, Ritting Me, a tratar de buscar el primer lugar. En el cuarto viene recuperándose Northern Wind, mientras que la número cinco, Nikki Bella, se ha quedado en el último lugar. Freckles Gang por dentro, por fuera, Ritting Me, pelea en el primer lugar. La Northern Wind pasa al tercero, en el cuarto se queda True Millader, mientras que Nikki Bella está última, unos ocho cuerpos de la punta. 22-3, el parcial para los primeros 400 metros. Freckles Gang por dentro, Ritting Me por fuera, cabeza a cabeza. Decide la número cuatro, Ritting Me con Jairo Rendón a tomar la punta. Freckles Gang queda exigida en el segundo. Allá viene True Millader, que las viene cazando. Es el tercero, en el cuarto Northern Wind, mientras que Nikki Bella también se acerca desde la quinta colocación. Ritting Me por la parte setenta de la cancha está en punta, pero tendrá que contener el avance de True Millader, que por fuera la está desplazando. Cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reampar, pasó True Millader, su enemiga será Nikki Bella, que desde la cuarta colocación corre mucho por el centro. True Millader está en punta, Nikki Bella trata de buscarla por la parte central de la cancha, pero qué va. Se viene la de Juan Arriagada con el aprendiz Cristian Torre hasta la raya. Ganó True Millader, segundo Nikki Bella. Tercero, Ritting Me, cuarto, Freckles Gang. Quinto y última para Northern Wind. Hacién. ¡Gracias!